hola a todos muy buenas qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo del canal yo soy iván y hoy vengo a hablaros del último casarrito para llegar a casa lleva tiempo esperándolo de acuerdo esto el amazon eco dot y esto va a ser un vídeo de unboxing y primeras impresiones desde un punto de vista maquero y por qué recalco esto porque quiero evitar la problemática que ha habido que hubo mejor dicho con el vídeo que grabé equivalente con el google home mini quiero aclarar que no me dio ninguna instrucción que no he visto absolutamente ningún vídeo de configuración de estos cacharros y que no tengo ni idea de qué me voy a encontrar mi única experiencia con alexa es la aplicación móvil que ahora os pondré donde he ido probando algunas skills que se puede local con el móvil pero poco más de acuerdo por lo cual soy un neófito total en todo esto y diréis para qué grabas bueno pues grabo para plantearos un punto de vista como digo maquero qué significa un punto de vista maquero bueno aquí apenas no tiene nada que ver de acuerdo pero es cierto que yo como usuario de apel estoy acostumbrado a que las cosas funcionen y funcionen de una forma sencilla e intuitiva así que si voy a necesitar un manual de 50 páginas para saber cómo configurar esto pues significa que esto para mí está mal pensado qué es lo que pasaba en muchos casos con el google home las instrucciones que vinieron eran mínimas por decir ninguna y me encontré pues que no sabía ni hacer algo básico como subir y bajar el volumen o pausar la canción bueno pues no es que no sabes cómo funciona y grabó un vídeo si es que ese era el objetivo del vídeo pero parece que no quedó suficientemente claro culpa mía no lo expliqué bien así que ahora os lo explico no tengo ni idea de cómo va esto ni idea así que vamos a descubrirlo juntos más diversión así que si esperáis un vídeo de un experto en amazon eco y su y trucos para hacer 50.000 cosas corta ya de verdad de verdad os ahorráis por los 15 a 20 minutos o 10 minutos no sé cuánto durará este vídeo y pues os ahorráis el mal trago de llevar una sensación de una cosa que no es lo que estabais esperando porque no es lo que estabais esperando no tenía que serlo no era el objetivo que lo fuera por eso grabé un primer vídeo también de unboxing y demás del home pod que tenéis ahí atrás y por eso he ido grabando después pequeños vídeos de mejoras y demás del google home pues es cierto no grabado nada más entre otras cosas pues porque hay poco más que grabar teniendo en cuenta mi ecosistema básicamente para lo que utilizo el google home es para encender y apagar una luz en el dormitorio y por algo de música de spotify y poco más si de spotify no tengo cuenta premium así que funciona de aquella manera vale ya lo enseñé en el vídeo correspondiente esto a día de hoy es compatible con amazon music que creo que si no me equivoco según escuché a alguien pues creo que con el oseco te regalan creo que son tres meses puede ser ahora lo descubriré cuando cuando me de alta y ha anunciado amazon que a partir del día 17 creo de este mes esto estoy grabando en el día 11 por la noche de diciembre de 2018 bueno pues será compatible con apple music eso me ha animado bastante a tener este caserrito en casa aunque ya lo había pedido igualmente por lo que pudiera pasar entonces bueno pues después de esta amplia amplia explicación si sigues escuchando esto sigues viendo esto es que has asumido que no tengo ni idea de lo que voy a mostraros vale pues hemos empezado con el unboxing nos parece así que voy a quitar este plastiquito de aquí y vamos a ver que hay en la caja bueno pues esto es la caja del amazon eco dot mejor el eco dot en blanco que se ha retrasado un poquito vamos a sacarlo de la caja y a ver qué tenemos por aquí vale por lo menos esto empezamos bien empezamos bien una tirita que se quita eso facilita mucho la apertura del dispositivo que nada más abrir la caja nos aparece así que bien tengo que decir que el tamaño es muy parecido al del google home de acuerdo muy muy parecido con los botones más intuitivos eso sí silenciar imagino estos son los cuatro micros con lo cual que entendiendo que vamos a escuchar sin ningún problema esto es para play pausa si no me equivoco y esto subir y bajar volumen por lo menos a tener los botones ahí pues está la cosa más clara que ocurría con él por el juego pues aquí tenemos también el conector es vamos a quitar este perfecto tenemos aquí una superficie de plástico para que esto agarra muy bien agarra muy muy bien eso está muy bien y agarra muy bien tanto madera como en cristal y tenemos aquí el cable de alimentación que no parece ser un stand es un conector normal y corriente y un minijack pues por si queremos conectar esto por ejemplo un altavoz y hacerlo inteligente de alguna manera apartar un poquito vamos a ver por aquí bueno pues aquí tenemos un manual de instrucciones página 13 en español un cable auxiliar si queremos conectarlo descargar la aplicación de alexa bueno me niego a leérmelo de acuerdo es uno de los principios de este vídeo esto es garantía y bueno pues aquí algunas cositas algunos ejemplos vale de lo que puede escuchar música y radio qué canción es esta domótica de acuerdo en domótica que tiene un problema no funciona nadie como y todavía en español con lo cual bueno pues digamos que me va a servir de muy muy poquito es altavoz a fecha actual esperemos que cuando salga la cosa mejor fuera también no me interesa y un cable de alimentación perfecto bueno pues voy a buscar un enchufe y montamos esto en un momentito bueno pues ya tengo aquí el cable me llega a duras penas así que esto va a ser una conexión perfecto y voy a abrir ahora la aplicación de alexa en el ipad hay que bajarse una aplicación eso sí lo tengo claro que que se llama alexa está está cargando de momento yo mientras voy a abrir la aplicación de alexa donde estás amazon alexa aquí la tengo vamos a ver si se puede poner aquí y así pues tenemos un campo de visión mejor que poneros el pantallazo luego pues así lo vemos en directo vale pues vamos por partes hola para continuar descarga la app alexa bueno nosotros ya lo hemos hecho de acuerdo es esta aplicación que hay aquí y si no me equivoco bueno pues tenemos que ir a configuración esto es poco intuitivo empezamos por algo poco intuitivo a ver un segundito esto lo voy a poner tal que así a ver si se entiende mejor configuración del dispositivo y aquí vemos bueno pues que tenemos un eco dot un eco spot y alexa en este tablet bueno esto es un futuro regalo navideño de acuerdo y tengo el eco de Nuria porque esto está pedido con la cuenta de amazon de mi mujer le damos ahí vamos a llamarlo aquí atrás de momento ahora lo pongo otra vez eco dot baño que es donde va a ir y aquí vemos la versión alámbrica la que queremos que se conecte vale continuar todo esto está girando ya que vayamos a la red wifi red amazon vale pues vamos a darle esto no me gusta os lo digo ya me parece muy poco intuitivo esto y bueno intuitivo no es la palabra pero sí que pues hombre que que de aquella manera no vamos a ver la ecodot de acuerdo que es lo que es esto es para para configurar ecodot y vamos a continuar continuamos y continuamos vale y le decimos que queremos la red wifi de 5 gigahercios vamos a ver esto no no miréis ahora bueno yo ya he metido la contraseña y vamos a ver si se conecta a ver que esto lo hacen muchos dispositivos de acuerdo muchos muchos dispositivos que dicen que se conecta a su red wifi y una vez que estás conectado a la red wifi bueno pues ya te conectas a la otra y a partir de ahí bueno pues bola esto ya se obra la magia de acuerdo pero bueno habiendo dispositivo bluetooth pues me parece mucho más intuitivo por ejemplo como lo hacen el google home en el google home el home pot que simplemente pues lo detecta y se configura perfecto ya está conectado ahora ya puedes empezar a usar el dispositivo vale gracias ya podemos utilizar el dispositivo pues vamos a ver cómo lo utilizamos porque me lo está diciendo en todos los idiomas pero falta un spot que cuando fuera de línea bueno me dice que está fuera de línea y no entiendo por qué primero en la frente vamos a probar Alexa ¿qué hora es? ¿qué hora es? thanks ah mira vale ni caso porque el idioma por defecto pone en inglés Estados Unidos error error no estoy en España vamos a ir Alexa ¿qué hora es? son las 10 de la noche hombre mira vamos mejorando ya hemos conseguido que esto funcione esto esto modo continuo vale que si no me equivoco es para que podamos iniciar conversación y vayamos poco a poco modo continuo vamos a activarlo de acuerdo el modo continuo me refiero si no me equivoco por lo que leí en su momento es que puedes tener una conversación él te contesta y tú la contestas y bueno pues parece ser que no ha funcionado todo bien pero que veremos que tal idioma español registro en Nuria bueno pues no voy a quejarme es mi mujer y la dejamos que le sea para ella vale vale pues mira su principio pues ahora vamos a la parte divertida vamos a aprobar que podemos hacer con esto Alexa ¿qué citas tengo mañana en mi calendario? mañana tienes dos eventos tienes un evento sin título que dura todo el día y a las nueve y cuarto de la mañana tienes mañanas vale ¿por qué sabe cuál es mi calendario? vale pues hay un motivo si vamos aquí esto sigue diciendo fuera de línea pero bueno no es real en calendario de acuerdo de la aplicación Alexa veis que tengo puesto una cuenta vinculada de Apple vale esto ya lo hice cuando trasteco la aplicación entonces si le das aquí bueno pues veis si tengo todos estos calendarios de mi cuenta de Apple cuenta de Alexa vamos a ver que tenemos aquí respuesta de voz skills infantiles privacidad la música vamos a ver por ejemplo qué opciones nos da vale Amazon Music está en la la cuenta de mi mujer así que Alexa pon un poco de música aquí tienes una playlist que podría gustarte solo canciones alegres en Amazon Music Alexa para bueno me estoy dando cuenta que no lo estoy enseñando perdón aquí está este botoncito me acuerdo que es que estaba fuera de cámara disculparme es para activar Alexa no es para play y pausa como había pensado inicialmente Alexa ¿qué tiempo hace mañana? o ahora mañana Alexa ¿qué tiempo era mañana? mañana en Alcorcón se esperan nubes intermitentes con máximas de 11 grados y mínimas de 5 grados ah mira esto está chulo el anillito de color que veis que cambia con el cambio de volumen Alexa dime los últimos resultados deportivos del Real Madrid Alexa dime los resultados deportivos del Real Madrid aquí tienes la información deportiva en fútbol el Valencia ha empatado 1 a 1 contra el Sevilla el sábado en la Liga su próximo partido será contra el Manchester United Alexa ¿cómo quedó el Real Madrid? el Real Madrid ha ganado 1 a 0 contra el Huesca el domingo en la Liga su próximo partido será contra el PFC Exca Moscú mañana a las 18 y 55 en la UEFA Champions League vamos a poner la prueba con preguntas un poco de carácter general Alexa ¿quién es el presidente de España? el presidente del gobierno de España es Pedro Sánchez bien bien Alexa ¿cuánto mide Pedro Sánchez? Pedro Sánchez mide 1,89 m bien Alexa ¿cuánto mide el presidente del gobierno de España? perdona no he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado te he pillado pequeñina Alexa ¿cuánto mide el presidente del gobierno español? perdona no lo tengo claro o sea que no es capaz de relacionar ambas cuestiones bien Alexa pon villancicos navideños villancicos navideños felicidades coral voces blancas de coral voces blancas en Amazon Music Alexa para vamos a poner ahora música a todo vamos a ver qué tal potencia tiene ese altavoz que tiene pinta de ser bastante potente vamos a ponerlo a máximo Alexa continúa la música bien micrófonos fantásticos la verdad es que me ha escuchado sin decirle prácticamente nada vamos a quitar el ipad jack ya está configurado esto tampoco se trata de tenerlo más de lo imprescindible micrófonos que funcionan muy bien me ha escuchado perfectamente cuando he dicho Alexa para tenemos ya os digo en Amazon Music pues bastante musiquilla veo que ya está ha cogido la cuenta de la suscripción de mi mujer y bueno pues por ahora poco más puedo probar más que Alexa ¿qué temperatura hace en el salón? la temperatura de termostato salón es 23,5 grados pues sí es cierto son 23,5 grados Alexa pon la temperatura del salón a 22 grados la calefacción está configurada a 22 bien lo ha hecho ¿por qué ha podido hacer esto? pues mirad lo enseño aquí rápidamente aquí donde está configuración de dispositivo tengo termostato salón añadido ¿vale? aquí en la casita pues tengo todos los dispositivos mis skills entonces pues todos los dispositivos realmente pues son estos no hay más ¿vale? no tengo más porque no es compatible con GoGeek si yo de aquí por ejemplo nuevo dispositivo voy ahora ahí perdonadme ¿vale? voy a irme atrás si le doy aquí añadir pues veo que quiero por ejemplo pues añadir un nuevo dispositivo me aparecen estos cuatro ejemplos ¿de acuerdo? y a partir de ahí bueno pues tengo por ejemplo decir pues termostato que ya lo tengo una cerradura un televisor televisor por ejemplo tenemos Sony únicamente u otro entonces esto es necesitar un dispositivo y evidentemente no me va a detectar nada ¿vale? porque no tengo ningún dispositivo que me pueda detectar la domótica de casa ahora mismo está montada con GoGeek que por ahora no hay skill ahora lo buscaremos de todas formas para lo que lo veáis y la domótica de casa también tengo esto de aquí por ejemplo que es de Acara que lo he recibido hoy también un interruptor inalámbrico tengo que recibir más cositas todavía y que de momento pues tampoco es compatible con Alexa en español aquí veis que no han encontrado ningún dispositivo cerramos esto vamos a ver todos los dispositivos añadimos uno nuevo vamos a probar añadir dispositivo y le vamos a decir un interruptor le marca otro pues siempre no no hay manera Alexa detecta dispositivos iniciando la detección este proceso puede tardar 20 segundos si todavía no lo has hecho activa la skill de hogar digital para el dispositivo en la app Alexa vale porque esto funciona de la siguiente manera activamos el skill y en ese momento decimos a Alexa que detecte dispositivos o lo hacemos manualmente ¿cómo hacemos los skills? bueno pues vamos aquí ¿vale? activar skills y juegos si yo voy aquí digo mis skills pues veis que tengo por ejemplo de iVox Alexa pide a iVox el último episodio de un mosquetero web ups lo siento aún no puedo hacer eso pero no te preocupes estamos trabajando este dispositivo ha recibido una actualización importante y debe reiniciarse volverá a estar listo para que lo uses en breve vaya Alexa parece que tiene actualizaciones silenciosas silenciosas ahí en plan top secret tengo siete skills está la de Honeywell por eso me detecta esto por ejemplo Alexa ahí está reiniciéndose todavía perdonad vale parece que ya está Alexa abre Domino's Pizza y dime el estado de mi pedido Alexa abre Domino's Pizza y dime el estado de mi pedido pues esto parece que no funciona demasiado bien Alexa abre Domino's Pizza y dime el estado de mi pedido pues parece que no Alexa abre directo al paladar te damos la bienvenida a directo al paladar puedes buscar por el nombre de la receta tipo de plato ingredientes o intolerancias ¿qué receta quieres buscar hoy? dime una receta de huevos fritos vaya lo siento no he encontrado resultados de recetas de huevos fritos volvamos a intentarlo puedes pedir una receta por ingredientes o incluso intolerancias ¿qué receta quieres buscar? tortilla de patata de recetas de tortilla de patata te recomiendo tortilla de patatas con patatas fritas de bolsa es fácil y se tarda 25 minutos ¿quieres cocinar esta receta o escuchar los otros dos resultados que encontré? dime esa receta vale como es la primera vez que cocinamos juntos aquí tienes algunos consejos tras cada paso de la receta te daré tiempo para que sigas las instrucciones te recuerdo que cuando abras la aplicación de nuevo podrás retomar la receta puedes pedirme que pare repita vuelva o continúe en cualquier momento por cierto ya tienes la receta en tu aplicación de Alexa ¿quieres escuchar los ingredientes? no Alexa para bien vale abre de nuevo directo al paladar cuando te venga bien vale pues vamos a probar con iVox un podcast Alexa reproduce el podcast de Trekkie23 en iVox claro tenemos 14 temáticas distintas como humor divulgación o misterio puedes escuchar una de ellas o pedir otras temáticas ¿qué temática quieres escuchar? Alexa pide a iVox un episodio del podcast de Trekkie23 claro tenemos 14 temáticas distintas como humor divulgación o misterio puedes escuchar una de ellas o pedir otras temáticas ¿qué temática quieres escuchar? tecnología vaya algo ha fallado inténtalo de nuevo Alexa ábretele pizza vaya algo ha fallado inténtalo de nuevo Alexa ábretele pizza esto está verde ¿verdad? esto está verde Alexa ¿cuáles son las noticias del día? aquí tienes el resumen de noticias en informativos de radio televisión española Alexa para esto está verde ¿vale? hay gente que habla maravillas de esto pero para mi gusto está verde está verde ¿vale? vamos a ver descubrir skills por ejemplo vamos a ver si por casualidad estuviera Kogic pero no creo Kogic no hay nada vamos a ver si está cara pues nada tampoco conclusión si tenemos Felix Huy o alguna de las que tenemos skills pues la domótica será estupenda y si como es mi caso tengo todo basado en HomeKit y con alguna cosita compatible con otros sistemas que todavía no es compatible en España pues el gozo en un pozo tenemos por tanto un dispositivo aquí os lo enfoco aquí ¿vale? cuya calidad de audio me parece muy muy buena para el tamaño del dispositivo vamos perfecto para una habitación o sea no necesitamos nada más grande para una habitación con esto debería ser suficiente para una cocina un cuarto de baño que es donde había alojado este dispositivo en mi casa con lo cual fantástico podemos poner música Alexa pon música de Queen reproduciendo de forma aleatoria canciones de Queen en Amazon Music Alexa para con lo cual fantástico cuando se integre con con Google Music perdón con Apple Music mejor que mejor ya os grabaré seguramente un vídeo con esto los cuatro micrófonos funcionan de maravilla me ha sorprendido mucho lo bien que escucha veo que me entiende pues de aquella manera más o menos como como casi todos los asistentes para que no lo voy a negar a mí se me entiende bastante mal y los asistentes se vuelven un poquito locos conmigo y lo que me ha sido ha sido un poquito decepcionante es el tema de las skills bueno pues no sé es que es que no le encuentro utilidad más allá de lo que ya tengo y veo que no funciona Alexa pídeme una pizza Alexa para no me interesa no quiero comprar otra cosa que bien podemos hacer es comprar cosas con Alexa Alexa abre Domino's Pizza y pídeme una pizza ¿en qué puedo ayudarte? quiero una pizza de cuatro quesos ¿en qué puedo ayudarte? Alexa para sin problema cuando quieras volvemos a hablar como veis eso está muy verde el tema de las skills acaban de salir llevan apenas unas poquitas semanas con lo cual bueno pues será como todo será como todo tienen que mejorar y yo tengo que aprender a utilizarlas pero sabéis como he dicho al principio de este vídeo ¿de acuerdo? que esto no se trata de saber ya sino de ver cómo va desde cero bueno lo que os estaba comentando un dispositivo que me está gustando mucho mucho de verdad pero no es tan fantástico y maravilloso como lo pintaban me costó esto 30 euros la verdad es que por 30 euros brutal brutal os digo el micrófono fantástico la calidad de audio muy buena y me falta aprender a mí eso lo admito cómo utilizar las skills de una forma más eficiente poco a poco lo iremos probando en casa espero que de aquí a de aquí a unas semanas bueno pues puedo utilizar los dispositivos cogeek por lo menos los enchufes y las tiras de luces y demás ya sé que pues los interruptores por ejemplo de salón no lo voy a poder utilizar nunca me he preguntado cogeek y directamente me han dicho que no que no tienen ninguna intención de hacerlo compatible dice que no pueden no entiendo por qué pero pero de momento pues no tienen ninguna intención de hacerlo compatible bueno a partir de ahora como para el resto de la casa de poner algo será los de la cara bueno pues quizás funcionen quizás no y si no funciona pues no pasa nada porque mi ecosistema domótico está basado en HomeKit y bien que está así que nada espero que este vídeo os haya gustado que no me critiquéis mucho por no saber cómo funciona esto os lo he dicho al principio si habéis aguantado hasta aquí sabéis que no sabía cómo funcionaba esto vale así que nada un saludo si os ha gustado el vídeo os ha resultado interesante ver cómo pegarnos con esto de Alexa o el Amazon Echo me acabo de activar perdón desde cero de acuerdo pues dais un like un like muy bueno si os gustan los vídeos en general que publico ya sabéis suscribiros de verdad suscribiros que yo creo me hace la pena así podéis estar al tanto de cuando lanzo un nuevo vídeo y verlo o no vale pero por lo menos os aparecerá ahí de acuerdo y nada más un saludo y hasta el próximo vídeo ¿Vis misunder BEMB BEMB lid BEMB 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 BEMB